Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema más referente a lo que tiene que ver con la tecnología. El día de hoy les voy a hablar acerca de la ultra alta presión de homogenización, UHPH, como nueva tecnología en la elaboración de quesos maduros y reducidos en clases. No sé si ustedes han escuchado alguna vez este tipo de tecnologías, la UHPH. Más o menos, ¿verdad? En los últimos años, prácticamente nosotros hemos ido observando lo que está ocurriendo con la aplicación de tecnologías térmicas. Precisamente nosotros para la presentación de los alimentos utilizamos la posterización o la esterilización, que sabemos que tienen algunas complicaciones también aquí. No sé si puede. Ahí. Entonces hablamos que tenemos tratamientos térmicos, ¿verdad? Como por ejemplo la posterización, la esterilización, que tienen algunos defectos, ¿verdad? Defectos principales como por ejemplo la disminución de determinados componentes, como por ejemplo los minerales, vitaminas, tenemos la pérdida prácticamente de su composición. Y además de esto podemos hablar también que puede repercutir en algunas características sensoriales, ¿verdad? A partir de esto comenzó a aparecer una nueva tendencia con respecto a la tecnología en procesamiento de alimentos, que vendría a ser la tecnología, se los conoce como nuevas tecnologías de medicamentos, que prácticamente no trabajamos en la aplicación de temperaturas. Ahí tenemos como por ejemplo la alta presión hidrostática, tenemos irradiación, ultrasonidos, electromagnéticos, y ahí por último tenemos esto que les voy a hablar el día de hoy, que vendría a ser la alta presión de homogenización. Ahí es muy bien. ¿En qué consiste entonces? Dentro de la industria, en la que ustedes deben haber escuchado, ¿verdad? Acerca de este proceso que vendría a ser la homogenización. Y nosotros lo utilizamos para homogenizar prácticamente un fluido. Es decir, homogenizamos un principal componente que nosotros tenemos en la leche, que vendría a ser el componente de los glóbulos grasos. Aquí tenemos diferentes tipos de tamaños e incluso por esto nosotros podemos dar algunas características. No sé si se han dado cuenta cuando ustedes comienzan a pausterizar una... Tienen una leche de ordeño, por ejemplo, y comienzan a calentar en sus casas. Y si comparamos, por ejemplo, con una leche que ustedes han comprado de funda, comienzan a calentarla y si se fijan la leche en funda tiene una menor cantidad o tiene una capa ligera de nata, ¿verdad? En cambio, que la leche de ordeño nos proporciona una gran capa de nata. Esto justo se debe a que he pasado por un proceso tecnológico que vendría a ser la homogenización. ¿Sí? Nosotros estandarizamos y homogenizamos la leche para brindarle a este fluido otro tipo de característica. A partir de este conocimiento, entonces, elaboró lo que se le conoce como ultras, la presión de homogenización, que vendría a cumplir con el mismo objetivo que tiene la homogenización convencional, pero hablamos que aquí aplicamos una presión aproximadamente entre 300 a 400 megapascales. Esto se está utilizando en países europeos, países asiáticos, como medida para intentar disminuir la carga microbiológica que nosotros podemos tener en los alimentos. ¿Puede regresarla? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos nosotros con la UHPH? Prácticamente vamos a fragmentar partículas de suspensión en emulsiones, vamos a darle una mejor estabilidad, vamos a modificar también sus propiedades de un fluido, vamos a obtener una viscosidad también adecuada y hablaríamos que vamos a reducir prácticamente el tamaño de cualquier tipo de partículas. Y como, imagínense, aplicar una presión de 300 a 400 megapascales, hablaríamos que vamos a tener también una activación de diferentes tipos de microorganismos, como a su vez también de diferentes tipos de enzimas. Ahí sí, Pablo. ¿En qué consiste entonces este equipo? Este equipo, prácticamente ustedes pueden observar ahí en imagen, que tenemos una válvula, sí, es una válvula bastante pequeñita, donde que van a ingresar prácticamente micropartículas, y el momento que nosotros adicionamos esta presión, si ustedes se fijan por el conducto muy pequeñito que pasaría el fluido, va a ocasionarse algunos fenómenos físicos, como por ejemplo la turbulencia, la cesaya, y hablaríamos que ahí va a ser el lugar donde nosotros observemos el fraccionamiento de todas estas partículas. ¿Qué vamos a obtener con esto? Entonces van a ser nanopartículas. A partir de este conocimiento, intentamos nosotros investigar prácticamente qué es lo que podemos hacer cuando nosotros fraccionamos un componente de la leche e intentamos hacer un queso maduro. Siguiente. ¿Qué es lo que sucedería entonces? Imagino que todos ustedes aquí consumen algún producto lácteo o algún derivado de un producto lácteo. Todos sabemos y en la actualidad nosotros estamos más conscientes prácticamente entre nuestra alimentación y nuestra salud. Hablamos que el consumo, por ejemplo, excesivo de sal, el consumo excesivo de determinadas grasas, aumenta el riesgo de determinadas enfermedades, enfermedades carnivorosulares, entre otro tipo de enfermedades. Hablaríamos entonces que la leche vendría a ser un compuesto que nutricionalmente tiene una composición bastante elevada. Sí, en contenido de proteína, en contenido de enfermedades minerales, pero también tenemos un gran contenido de lo que tiene que ver con la grasa. Entonces, debido a esto, nosotros intentamos hacer con esta investigación separar el contenido de grasa, pasarle por el uso de un UHTH, por una ultra alta presión de homogenización, y observar si podemos obtener quesos reducidos en grasa con las mismas características de un queso entero. Aquí prácticamente ustedes han observado en el mercado los quesos reducidos en grasa tienen algunas complicaciones. El principal, si le retiramos un contenido de grasa, retiramos también un determinado sabor. La grasa nos brinda características de sabores, de igual manera de odores, pero también nos va a dar características con respecto a su textura, nos da una determinada dureza. Al retirar este componente, perdemos este tipo de características organolépticas, y lo que la industria en la actualidad pretende es tener productos similares a un queso entero, con hechos entero. Siguiente. Para esto, entonces, en las industrias ya podemos observar una serie de estrategias, por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías, la incorporación, por ejemplo, de grasa de un tipo vegetal, incorporar en este tipo de productos. Y ahí es donde apareció el objetivo de esta investigación, utilizar la última alta presión de homogenización, ya que puede ser capaz de obtener leche con buenas características sensoriales, profesionales, y con una carga microbiológica similar a la producida, por un proceso de pauparización o esterilización. Siguiente. ¿Cuál fue el objetivo, entonces? El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la adición de nata tratada por UHPH, leche de fabricación quesera, para mejorar las características sensoriales de esos maduros, reduciendo la grasa. Siguiente. Para esto, ¿cómo fue lo que realizamos en el experimento? Necesitamos realizar tres tratamientos. El primer tratamiento fue la elaboración de un queso entero, con un contenido de grasa de un 3.2%, y de ahí desnatamos prácticamente la leche, obteniendo una leche desnatada, haciendo un 5% de grasa. Esta fue pausterizada, y de ahí obtuvimos un queso reducido en grasa, con un 1.5% de grasa. El queso tratado por UHPH, en cambio, la nata fue tratada, pasada por el UHPH, y ahí tuvimos un ligero problema en el momento que nosotros dejamos un determinado tiempo antes de la producción de un queso reducido en grasa. Observamos que en la nata, al momento que pasa por este equipo, las nanopartículas que se formaron luego de un determinado tiempo se iban segregando de nuevo. Para esto, intentamos nosotros mejorar esta característica, adicionando casinato sodio al 1.5%. Y obtuvimos un queso reducido en grasa por UHPH, igual que un contenido de grasa de 1.5%. De ahí tuvimos la elaboración normal, que pasó por un atemperado a 22 grados centígrados, la adición de un fermento láctico, de cuajo, de cloruro cálcico, pasó por un proceso de coagulación, luego pasamos por el corte de la cuajada, pasamos por un proceso de recalentamiento, desgrado, envolvido, pesado, ensalado, y de ahí a un proceso de maduración a 14 grados centígrados y con una humedad relativa de 85%. ¿Qué es lo que nosotros queríamos evaluar? Evaluamos algunos aspectos físico-químicos, como por ejemplo la determinación del extracto seco, determinación del contenido de grasa, determinación de aminoácidos libres y la medición del pH de su ácido. Lo que nos interesaba y lo que les estaba mencionando es que buscábamos algunas características similares en un queso entero, ¿verdad? Por eso nosotros analizamos algunos factores de las características de organolécula. Realizamos pruebas con algunos equipos, realizamos una prueba de texturómetro en donde se realizó dos tipos de pruebas, fue un TPA o un análisis de perfil de textura, y una compresión uniancial. Y por otro lado evaluamos también el color de los que, donde evaluamos siguiendo la escala hacia el ácido, y de ahí tuvimos una comparación con lo que fue un panel sensorial de 30 panelistas en mi entrenado. ¿Qué resultados pudimos obtener? A continuación podemos observar los valores medios y la desviación estándar del pH. ¿Qué fue lo que sucedió en el pH? Todos los análisis realizamos al día 1, al día 15, al día 30 y al día 60, luego de la producción y elaboración del queso. Tenemos las comparaciones entre el queso entero, un queso reducido en grasa, y de ahí el queso tratado por un HPH. Como pueden observar, el pH no hace robio, el aumento o la disminución prácticamente del pH, a partir del tiempo. No sé si puede pasarle. Esto se debe prácticamente por un proceso normal, por la hidrólisis de la lactosa residual que nosotros podemos obtener en un queso, y las bacterias lácticas iban a comenzar a consumirse, y el pH, digamos que iba a tener una tendencia mucho más ácida. Hablamos que los tres tratamientos presentaron la misma característica y la misma tendencia con respecto al pH, tanto al día 1, al día 30 y al día 60, que fue prácticamente un indicador que la modificación de la nata no afectó los parámetros psicoquímicos. Siguiente. Siguiente. A continuación pueden observar el contenido de extracto seco. Aquí sí llamó la atención en los resultados, porque un queso reducido en nata presentó un mayor contenido de extracto seco. Quiere decir que tuvo un mejor rendimiento. Y prácticamente podría ser un resultado benéfico para las industrias, debido a que nosotros buscamos obtener un mayor rendimiento cuando era un rendimiento que cero, cuando nosotros trabajamos en una industria que cero. El queso entonces tratado por un UHPH nos dio un mayor contenido de extracto seco, tanto al día 30 y al día 60, luego de su proceso de maduración, seguido del queso entero. Por último, hablaríamos del queso reducido en grasa. Siguiente. A partir del contenido de grasa, del contenido del extracto seco, pudimos determinar también el contenido de grasa para ver si lo que desnatamos nosotros tuvo el requerimiento prácticamente de un queso reducido en grasa. Obtuvimos, esta investigación se llevó a cabo en Barcelona, en España, donde nos seguimos el reglamento en la comunidad europea, donde que determinamos que el queso entero tuvo un 45.12% de contenido en grasa, un 31.34% del queso reducido en grasa y el queso tratado por UHPH un contenido de grasa de 30.75%. Siguiente. La evolución de los aminoácidos. Lo que nos interesa a nosotros saber cuando hablamos de un queso maduro es qué es lo que le sucede a su componente proteico, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos y muchas investigaciones de la actualidad nos mencionan acerca de los péptidos reactivos que podemos nosotros obtener de los productos lácteos. Estos péptidos reactivos nacen prácticamente por un proceso proteolítico que se puede dar en el momento que nosotros dejamos madurando el queso. Rompemos prácticamente todas las proteínas de la caseína que encontramos en el queso y tenemos estos péptidos reactivos que ya se encuentra demostrado prácticamente que tienen algunas funcionalidades en los consumidores. Hablamos entonces que si pueden observar al día 1, teníamos un contenido prácticamente de aminoácidos libres y que el queso incluso que tuvo mayor contenido de aminoácidos libres fue el queso tratado por UHPH. Este vendría a ser algo lógico debido a la adición del calcinato sódico en la elaboración como les estaba contando y de ahí en el proceso a partir de su proceso de maduración observamos el incremento prácticamente del contenido de aminoácidos libres. Hablaríamos entonces que al día 30 y al día 60 difieren prácticamente del día 1 de la elaboración pero no difieren entre tratamientos. Prácticamente ¿a qué se debe esto? Al efecto de las proteasas, proteasas, endógenas y microbianas que comienzan a desintegrar este tipo de aminoácidos que se observa prácticamente el aumento de aminoácidos libres en los tratamientos. A continuación podemos observar los valores medios referentes al color. Seguimos la escala ciudad en donde QL nos habla acerca de la luminosidad la presencia, qué tan blanco puede ser un producto. A hablaríamos de la tendencia en cambio de amarillo a azul y B hablaríamos de la tendencia de rojo a verde. Como podemos observar aquí por más que nosotros hagamos o intentamos contrarrestar algunas falencias que podemos tener en quesos reducidos en grasa referentes al color, hablamos que la grasa, el componente graso sí tiene pigmentos prácticamente carotenos, por ejemplo, que nos da ese color amarillo. El momento que descremamos nosotros la leche perdemos todo ese tipo de coloración y se observa también aquí con respecto a eso. El queso tratado, los dos quesos reducidos en grasa, presentaron colores mucho más opacos y perdieron esa tendencia a colores amarillos. Eso sucedió al día 1, al día 30 y al día 60. ¿Qué es lo que sucedió en el transcurso del tiempo? Hablamos que la luminosidad se comienza a perder, se comienza a opacar. El proceso de maduración, obvio, vamos a perder prácticamente la luminosidad en los quesos. Siguiente. Y de ahí podemos observar que en la tendencia de aire, hablamos que en el transcurso del tiempo, estas características comienzan a aumentar. Observamos una mayor tendencia a un color amarillento e incluso en colores más lojizos. Ahí tenemos los valores referentes a la textura. Se realizó un análisis de perfil de textura donde evaluamos parámetros como la dureza, la desinidad, elasticidad, flexibilidad y masticabilidad. Aquí nosotros podemos observar y es también algo bastante obvio que cuando nosotros retiramos el contenido de grasa, vamos a obtener un queso mucho más duro. El momento que nosotros tratamos por el UHPH, sí es verdad que reducimos el tamaño de grasa, pero no le brindamos las características suficientes como para dejar de perder esa dureza. Podemos observar entonces que los dos quesos reducidos en grasa al día uno prácticamente presentaron una mayor dureza. Siguiente. Esto ya decidió el queso tratado por UHPH incluso al día 30 ya presentó una mayor dureza si comparamos a los otros dos tratamientos y tuvimos la misma incidencia al día 60. Con respecto a la desinidad, se pierde prácticamente la desinidad debido a que retiramos el contenido de grasa y no podemos revertir este tipo de efectos. que existen por ejemplo coadyugantes o la incorporación de líquidos vegetales ayudan a brindar características con respecto a la textura. Esta tecnología no pudo revertir prácticamente este tipo de defectos en el queso. Siguiente. Listo. La evaluación sensorial se la realizó mediante una prueba triangular en donde comparamos los tres productos y buscábamos la muestra prácticamente que más se asemeje a un queso entero. Lastimosamente el panel sensorial pudo determinar algunos factores. Determinó que los dos quesos reducidos en grasa presentaron una mayor dureza. De igual manera detectaron con respecto a su aroma la pérdida de la intensidad del aroma. También identificaron sabores mucho más ácidos al día 30 y al día 60 debido a un proceso de maduración. Y siguiente. Con respecto a los parámetros de textura observaron también que las dos muestras reducidas de grasa tenían menos elasticidad y eran mucho más duras. Siguiente. ¿Qué es lo que y bueno antes de contarles las conclusiones? La impresión global hablamos que es algo complicado si nosotros queremos hablar de la industria retirar el contenido de grasa porque dentro de una impresión global aceptación global de los panelistas sensoriales determinaron siempre que el queso entero prácticamente era un queso que llamó más la atención y que tenía mejores características organolépticas. Siguiente. Por último hablaríamos que se pudo concluir que al tratar la nata por UHPH previo a la elaboración de un queso reducido en grasa es verdad que nosotros podemos cambiar algunas características referentes a su composición y características sensoriales también pero estos quesos obtenidos en especial el queso tratado por UHPH si bien presentó un color similar y características proteolíticas similares a un queso entero observamos algunas deformidades como por ejemplo que son quesos mucho más duros más deformables con una valoración sensorial global inferior a los quesos reducidos en grasa esto no quiere decir que no sea útil este tipo de tecnologías como para quesos reducidos en grasa prácticamente este era un experimento que queríamos hacer tratando justo la nata prácticamente para ver qué es lo que le sucedió en el momento que ya pasaba por un proceso de elaboración entonces no podemos descartar este tipo de tecnologías el momento de la elaboración de diferentes tipos de productos además que recomendamos por ejemplo nuevas investigaciones de lo que tiene que ver en quesos reducidos en grasa y con una mayor repetibilidad muchas gracias y con una mayor de las